¡Suscríbete! ¡Qué placer! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Este baby nace mañana, ¿no? Mañana. Este disco, impresionante. Bueno, primero déjenme saludarlos, darles la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, súper animados, súper animados. Sí, súper emocionados por mañana. Bueno, ¿quién es la persona de Colombia? Ese soy yo. El colombiano. Ah, bueno, ¿y cómo te sientes siendo el único colombiano en la banda? Bueno, al principio era como que un poquito chocando los modismos y todo eso, pero ya después, a nivel musical y a nivel de personalidad, como que ahorita somos brothers. ¿Y no se le ha ido el acento colombiano todavía? No, a mí todavía no. Se le pasa el boliviano. Ah, se le pasa el boliviano. A veces se me pegan el dichos boliviano, así y ese, pero bien. ¿Y ustedes hablan como colombianos? Sí, igual dichos colombianos. Son tres contra uno, ¿no? Sí, sí. La influencia. Bueno, chicos, el disco se llama Al Final. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Cuéntenos. Bueno, primero que nada, hay un tema en el disco que se llama Al Final. Fue más o menos el primer tema con el que empezó este proyecto. Entonces, por eso decidimos darle este nombre. Y aparte porque deja un mensaje como que al final, después de un buen tiempo que hemos trabajado en este proyecto, al final ya lo tenemos. Exactamente, ¿cuánto tiempo han estado trabajando en el disco? Casi un año y medio. Casi un año y medio. Y ha sido un año y medio de, bueno, full trabajo, alegrías, me imagino que peleas de repente. Exacto. Cuéntenos la experiencia de este año y medio. ¿Qué es un recuerdo que usted se va a llevar, pero que diga, bueno, de esto no me voy a olvidar, en mi vida? Bueno, para mí, por lo menos, bueno, el hecho de estar con esos muchachos fue increíble de poder compartir. Bueno, hemos compartido viajes, la cuestión de la grabación del disco fue impresionante. Y aprender cada uno del otro musicalmente y como personas. Eso es lo que más yo creo que... Lo que más, pero mañana están de fiesta. Mañana sí, cualquier tipo de discordia, de lo que sea, se quedó atrás. Porque mañana es de celebración, alfombra roja, artistas invitados. Bueno, va a ser una fiesta espectacular. Esto va a ser en Miami, ¿verdad? Todo va a ser en Miami. En Morena, lo que es Ex Macarena, ahí sobre lo Washington. Ahí estamos esperando todo lo que va a haber, toda la pachanga, todo el reventón que va a haber, como dices tú, alfombra roja, invitados especiales, obviamente el show que va de parte nuestra para todo nuestro público, querido. Perfecto, y a partir de que ya mañana que sale el disco, ¿dónde la gente lo va a poder obtener? Bueno, en un mes el disco ya se va a estar distribuyendo nacionalmente e internacionalmente. Nos estamos uniendo a la familia de 101 Latino Distribution, que es, bueno, algo grande para nosotros, haber logrado un deal de distribución. Y también va a estar digitalmente disponible en iTunes y todas las... Rapsod y todos estos lugares. Porque usted sabe que, bueno, ahora está de moda, ¿no? De que uno quiere comprar un disco, una canción, y está en el sofá de su casa, abre el laptop, pone en moda y ya, ¿no? Ahí lo van a tener en un mes, ya va a estar disponible en todos los lugares y también el disco físico, si quiere ir a su tienda más cercana a comprarlo, también lo va a tener ahí. Increíble, pero el nombre Odas es muy singular. ¿De dónde se originó este nombre o qué significa? A ver, Odas lo usamos porque, bueno, más o menos por el significado de lo que es una oda, ¿no? Oda es una poesía lírica, entonces es como lo que nosotros consideramos que hacemos con las canciones, ¿no? Ustedes escriben las canciones. Sí, sí, claro. Eso es algo espectacular. Déjenme felicitarlos por eso, porque yo hasta ahora no entiendo cómo una persona que no ha escrito su propia canción puede ponerle sentimiento, ¿no? Cantar algo que... Sí, sí, sí. No me explico eso. Así que déjenme felicitarlos por ser cantautores, señoras y señores. Muchas gracias. Entre las 12 canciones que tenemos en el disco, ¿cuál es esa que es la favorita, la que cuando están en el escenario, los cuatro buenos, el que guitarré, guitarré, al otro le da durísimo, usted coge ese micrófono y canta? ¿Cuál es esa de las 12? Bueno, la que estamos promocionando ahorita se llama Tengo. Es una canción muy buena que le gusta, que gusta mucho a la gente, es fejosa. Pero la que causa esa sensación que tú nos dices se llama La Verdad de tu Mentira, es la número 5. La Verdad de tu Mentira. Esa te llega hasta el fondo que todo el mundo... O sea, todas las canciones tienen el power que creo, ¿no? Es la corta venas. Esa te llega hasta el fondo. Es aquella que uno pone en repeat cuando está despechado. Exactamente. Yo conozco eso. Tú me dejas este disco para ponerlo en repeat. La número 5. La 5, la 5 es la matadora. Muchachos, páginas web, internet, tuitean, cuéntenos. Nos pueden encontrar en nuestra página oficial en odasmusic.net y ahí tienen los enlaces para todas nuestras páginas en Facebook, Twitter, MySpace y todo lo que quieran. Ahí está la biografía de la banda, videos, eventos, fotos, todo lo que quieran encontrar. La mejor manera también de ustedes comunicarse con el público, ¿no? Me imagino que ustedes tienen... Si se dan su tiempo para entrar a responder mensajes. Claro, que si estamos al pendiente, la verdad, que el internet ahora es una cosa increíble. Facebook. La manera de comunicarse con las personas ahora es instantánea, estés en el lugar donde estés. Bolivia, su país, ¿cómo los ha recibido? ¿Cómo los ha apoyado? Increíblemente. Ahorita ya empezó la promoción, ya están cubriendo lo que va a ser el lanzamiento, estamos sonando en las top radios allá y la verdad que estamos felices porque nos están recibiendo, nos están acogiendo y eso que todavía no se ha empezado la promoción en full, ¿no? Porque el disco no ha salido, pero ya está sonando el sencillo en las top radios allá. Perfecto, bueno, mañana es el lanzamiento del disco al final de Oda, yo estaré presente ahí, muchachos, en esa tremenda fiesta, los veo por allá, pero bueno, ustedes no se van a ir porque nos van a cantar más adelante, ¿no? Claro que sí. Increíble, la mejor de la suerte, muchachos, espectacular su música, yo he tenido la oportunidad de escucharla y me encanta, así que mucha suerte y nos vemos mañana, bueno, nos vemos más adelante, ¿no? que nos vemos mañana en esa tremenda fiesta, usted en casa no se puede perder el grupo Oda aquí en el programa que van a ser lo mejor, cantar por supuesto para nosotros y usted no se vaya que nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más, ya venimos.